vamos a hacer un rico postre aquí tenemos canela clavo en polvo me gustó me sintieron pero aquí tenemos en polvo este rato de mentón un poquito y el trato de vainilla otro poquito aquí en mi agua le voy a agregar una evaporada y media la leche evaporada y media una lata de coco, leche de coco, una media crema una pizca de sal voy a agregarle una condensada pero yo le voy a agregar esta tacita de azúcar y media fécula de maíz, dos tacitas porque yo lo quiero bien espeso ahora acá lo voy a disolver con leche que son dos latas y media más la media crema más la leche de coco una cuchara de mantequilla aquí la voy a agregar aquí tengo la mezcla de la maicena con la leche aquí la voy a colar para evitar los grumitos y ahora sí no se puede dejar de menear el agua que tenía abajo era como dos botellas y lo pongo en fuego bien bien bajo y no lo dejo de menear aquí a fuego lento para que se me cosa me gusta mi maicena temble que como usted lo quiera llamar esto yo allá en mi país cuando mi mamá me lo preparaba eso era una maicena ya sea que uno se la coma flojita o durita para mí era maicena uno la preparaba y a veces me gustaba más cuando estaba ya fría que se podía voltear y se podía poner como en forma de un pastel una gelatina o algo así así era que a mí más me gustaba y cuando yo la empecé a preparar me gustaba así bien durita para que se parezca como una gelatina dura o algo así luego ya después de grande escuché que le dicen también temble que pero tiene su distinta forma de prepararse o yo no sé si otras personas también lo preparen así pero cada quien manda en su cocina y esto es algo muy deli 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 que me encanta entonces creo que la cocina es muy variada sabemos muchos en el mundo podemos compartirnos dios hizo de todo para todo no hay que pelear ni sentirse incómodo por esto por aquello lo único que hay que disfrutar de toda la belleza y la riqueza que dios nos dejó a fuego lento porque si los dejo a fuego rápido se ven grumar más rápido y aparte quiero que se me cosa y la maicena moviendo toda la parte moviendo desde el medio hasta el fondo hasta toda la orilla para que no se peguen y se quemen algún rinconcito cuando yo lo pruebo ya siento que no sabe harina cruda que ya se siente cocida ahora yo lo subo un chinchín más el fuego todavía está fuego no tan alto y cuando esté plop 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 la lipo cuando esté plop 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 ya la pago pueden pensar pueden pensar que pueden pensar que echarle mucha maicena va a quedar como muy 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 grueso muy duro pero voy a echarle poco de mantequilla la mantequilla le agrega suavidad la cuchara de mantequilla le va a dar un poco más de suavidad y este es el plop plop que le digo plop 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 y eso cuidado que eso quema quema bien feo aquí le voy a poner coco lo del coco sí que definitivamente me suena para el tembleque y eso lo he escuchado como para el tembleque pero ya lo demás es como tipo maicena que yo siempre escuché le voy a rociar ahora después del coco el pumpkin pie me encanta el pumpkin pie es como una especie que no es tan invasiva es bien rica y luego le voy a agregar mi mezcla le puse otro poquito de pumpkin pie por encima ahora lo voy a llevar a la nevera para que se solidifique solo solidifique y luego lo vamos a disfrutar miren que ricura una delicia de postre así quedó y y y y y